Hola, soy Janet Toledo, estudiante de Ciencias de la Comunicación y Voluntaria. ¿Sabías que el Perú necesita 270 litros de sangre aproximadamente para garantizar el normal abastecimiento de los recursos en los hospitales a nivel nacional? Así como también en situaciones de emergencias y desastres naturales. Entonces, ¿qué esperas para donar? Ponte la camiseta y súmatela a Donatón. Donatón, súmate y salvemos vidas. Donar sangre es un acto de solidaridad. Te esperamos este 14 de junio de 8 a 12 horas.